Para nosotros la zona era la única vida que era, era el ingenio, bien porque todo el mundo tenía trabajo. Que nosotros antes teníamos una vida muy linda, muy tranquila, digamos, por el tema de los trabajos de ellos, de mis padres, de mis hermanos. Primero de mayo era, el ingenio era todo una sola familia, no había... Acá se conocían todos. Se conocíamos todos, era una sola familia, había una fiesta, estábamos todos. El ingenio de todo hay un ingenio. ¿Y qué es todo? Y pues, alimenta las calderas, barres, limpia, rega, de todo. Papá trabajaba en el ingenio y mis hermanos mayores, los que ya podían trabajar en la fábrica. Y los menores iban a Pelacaña. Y habrá tenido en cosecha, habrá tenido mil obreros, más o menos, tenía tres turnos. Yo por lo menos soy de Tafi del Valle y nosotros nos veníamos de ahí. Toda la familia que yo conocía en esta parte del conventillo y para el otro conventillo, que ya no está, digamos, hay casa, eran gente de Tafi del Valle. Había gente que trabajaba en cosecha y nada más. Venía en cosecha, venía la gente de Tafi del Valle, venía a hacer la cosecha y después se iban. ¿Le gustaba más estar en el campo o adentro? Sí, donde sea, porque toda la plata venía al bolsillo. ¿Ganaban bien? Sí, ganaban bien, pero la plata valía, ahora gana cuánto, pero no vale nada la plata. Me acuerdo que ellos usaban caballo y tenían, como se les decía, alforja, alforja. Y ahí mi mamá en los tarritos de leche en nido le ponía la comida para mi hermano y le ponían las alforjas y se iban a caballo a dejar a él, mi hermano. Y nosotros mujeres, aquí para mi papá, que era más cerca. Terminó el ingenio y se terminó la vida de todos porque se hizo un desparramo de gente. Y el poco que quedó lo agarró la, crearon el operativo Tucumán y se iban a trabajar allá al cerro, a hacer defensa con piedra, todo eso, que yo no lo hice porque ya me fui a Buenos Aires. Yo tenía 11 años cuando se ha cerrado el ingenio. Y mi papá, lo que sé, porque él nos contaba que a los 18 años ya trabajaba en la fábrica. Yo dije que lloraba porque estaba, había que se le terminó la vida. Prácticamente ellos decían, se me terminó la vida porque era el único que había. Se cerraba el ingenio y la gente que no éramos de aquí, nos íbamos al pago de nosotros, cada uno a su pago. Era un desierto esto, era un desierto. Te dije que yo la puse a la venta, a la casa, nadie vino a ver la pregunta por nada. No, 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 no. El mejor ingenio de San José es que tenía las cañas. No se les lava nunca. Las heladas que caían antes no se les lava nunca. Ahora tenemos alegría para 30 días y tristeza para todo el año, porque esto es una alegría, 30 días. Y después de los 30 días, tristeza todo el año. Más de 40 años que estoy aquí. Pero, digo, fue la ley de la vida porque soy jubilado y no tengo grado.